bienvenidas de youtube bienvenidas a un nuevo vídeo cocinando con doña lupita y andrea pues ahora mire les vamos a les voy a preparar un bistec este a mi estilo verdad nunca lo había hecho pero hoy se me antojó así y me imagino me imagino y de seguro que va a quedar delicioso miren el es bistec en trocitos ya lo tengo en trocitos para eso vamos a ocupar yo nada más aquí son tres bistec de puerco y para eso vamos a ocupar dos papas medianas en laminitas una zanahoria dos chiles jalapeño y un trocito de cilantro y vamos a ocupar tengo aquí como son como ocho jotitos una un pedazo de cebolla y unas hojitas de laurel y vamos a ponerle una cucharadita de sal de ajo y una de sal de cebolla y vamos a ocupar también dos tomates rojos pero ya los tengo hirviendo para echárselos al bistec ya que esté todo todo esto preparado se lo vamos a poner pues bien ya tengo aquí mi sartén caliente con un poco de aceite vamos a incorporar el bistec con las rajitas de con las hojitas de verdón de laurel vamos a empezar a dejar que se sofría un poco así ahorita no le vamos a poner sal porque lleva la sal de ajo el sal de cebolla y no le vamos a poner sal hasta el final si le falta le ponemos un poco si no pues así con eso nada más y pues aquí ya tengo lo que es toda la verdura aquí también ya molí el jitomate nada más un poquito que se sofría un poco nada más porque al final pues va cocido se coce todo muy bien y pues aquí en este punto amigos les vamos a poner lo que es la cebolla lo que es la cebolla y le vamos a poner lo que es también la sal de ajo y la sal de cebolla así perdón así 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 y miren vamos a incorporarlo perfectamente le vamos a poner lo que son las rajas ahora le vamos a poner lo que son los cejotes porque son un poco más duros y lo que son las zanahorias que es lo que es un poco más duro la papa es más más blandita así que se la vamos a poner más desposito vamos a dejar que se sofría todo esto pues ya amigas vamos a vamos a poner lo que sigue que lo que es la papa la papa y vamos a agregar en este punto vamos a agregar lo que es el puré de tomate lo vamos a dejar ahí le vamos a poner inmediatamente el cilantro así en trozo porque después se lo vamos a retirar y lo vamos a tapar que agarre su hervor y que ahí esté hirviendo y ahorita les muestro como el resultado va a quedar delicioso amigas delicioso y pues aquí mandándoles un saludo a todas mis suscriptoras muchas gracias por su apoyo verdad por su apoyo que ahí vamos paso a paso poquito a poquito pero ahí vamos escalando ahora sí que escalando y pues muchísimas muchísimas gracias por su apoyo amigas y ya miren ya empezó a hervir nombre huele delicioso miren miren lo vamos a dejar que se seque un poquito más y esto huele delicioso amigas es económico y delicioso y pues aquí aprovechando voy a mandar un saludo a una este suscriptora mi fiel seguidora de aquí de Abasolo Lupita López y su esposo Julio y pues supuesto a su suegra verdad y a esta a esta Vanessa que son pues mis fieles seguidores de aquí de Abasolo ya tengo varios suscriptores de Abasolo pero nada más me comentan que son de aquí pero no me dicen quién son pero pues igual verdad un saludito para todos para todos y todas y pues esperamos que lo preparen esto está delicioso amigas con un arrocito va a quedar delicioso pero yo no voy a hacer arroz porque pues es mucho para mí así que nada más me lo voy a comer así y pues comenzamos con el proceso a que ya se esté un poquito más el quesito y después a disfrutar ya estuvo mi guisado miren está súper delicioso súper delicioso que quedó y y miren el aroma no hombre huele delicioso amigas delicioso pues así quedó nuestro platillo amigas así quedó nuestro rico platillo y pues espero que lo preparen pues espero que lo preparen y lo disfruten como yo lo voy a disfrutar ahí huele delicioso delicioso y pues con esto me despido amigas espero que que estén bien y les mandándoles un fuerte abrazo a la distancia besitos espero que compartan este vídeo y aquí lo espero para la próxima y pues que espero que les haya gustado muchas 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 bendiciones los quiero adiós